Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Les habla su amiga Sonia Bravo y me encuentro sumamente contenta de invitarlos a una gran cabalgata en Huautla. Sí, señores, vamos a volver a pisar estas tierras hidalguenses de la Huasteca que nos abrió las puertas en una gran cabalgata este 25 de junio en honor a San Juan Bautista. Vamos a salir de las instalaciones de la unidad deportiva alrededor de las 10 de la mañana para hacer un recorrido de aproximadamente tres horas por las comunidades vecinas y regresar nuevamente a este recinto para tener la comida obviamente y, oh, señores, rifas y la actuación de su amiga Sonia Bravo, por supuesto que sí. El presidente municipal, Felipe Juárez Ramírez, tiene el honor de invitar a toda nuestra racita de a caballo para que nos acompañe a este gran evento. Recuerden, por favor, la fecha, 25 de junio. Agarren su cuapo y vámonos a cabalgar.